No puedo saber, no puedo acertar, esto que me pasa no lo puedo descifrar, me despierto por la noche y no ceso de soñar. Me vuelvo a besar, vuelvo a descubrir, es porque me quiero sinceramente lo decir, necesito que tú seas solamente para mí. Cuando miro, cuando te me vas, y caminas entre los demás, les pregunto si me dejarás, si algún día no regresarás. Uno, dos y tres, cuatro, tres, seis, cuento los minutos a derecha y al revés, y adelanto los relojes por volverte a ver. Lo mejor, lo mejor será decirte que te quiero y esperar, esperar que me lo digas tú también. Y sentir, sentir que están tus labios en los míos y vivir, y vivir soñando solo es tu querer. Es fácil pensar, lo que vas a hacer, para lograr la voluntad, pero no lo es, cuantos de lograr, porque gracias que es la realidad. No lo dudes más, déjate llevar, y vivir será la precaución, nunca aprenderás, con la razón, con la sin razón del corazón. Divisito amor, no escondes mi ternura, hablas sin terror, es la mágica locura, y sin imaginar, es hermosa la aventura, déjalo que más al corazón. Es fácil pensar, lo que vas a hacer, para doblegar la voluntad, pero no lo es, cuantos de lograr, poner a tus pies la realidad. Lo mejor, lo mejor será decirte que te quiero y esperar, esperar que me lo digas tú también. Y sentir, sentir que están tus labios en los míos y vivir, y vivir soñando solo es tu querer. No puedo saber, no puedo despertar, esto que me pasa no lo puedo descifrar, me despierto por la noche y no teso de soñar. Te puedo pensar, puedo descubrir, es porque te quiero sin saberte lo de ti, necesito que tú seas solamente para mí. Cuando miro como se me vas, y caminas entre los demás, me pregunto si me dejarán, si algún día no regresarán. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, cuento los minutos ateres y al revés, y adelanto los relojes por volverte a ver. Lo mejor, lo mejor será decirte que te quiero y esperar, esperar que me lo digas tú también. Y sentir, y sentir que están tus labios en los míos y vivir, y vivir soñando solo es tu querer. Ven, 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 cura mi pasión, bórrame la soledad, ven, porque al corazón no se le puede engañar. Ven, ven, cura mi pasión, bórrame la soledad, ven, porque al corazón no se le puede engañar. Amar, amar, vivir es todo amar.